Unidos por la música, Mijares abre su corazón sobre la convivencia con sus hijos. En medio de sus éxitos profesionales Mijares tiene otro motivo de orgullo, y es el enorme apego y complicidad que hoy mantiene con sus hijos, Lucerito y José Manuel, que ya son todos unos jovencitos, y que además han heredado la pasión por la música. En una charla con Hola Televisión, el intérprete abrió su corazón sobre este aspecto de su vida personal que ha estado colmado de sorpresas, como cuando su hija interpretó junto a él el tema Vencer al amor. Sin embargo, el cantante asegura que ni ella ni José Manuel han mostrado algún interés por convertirse en figuras públicas, un aspecto que tanto él como Lucero respetan al máximo. Entre otras cosas, reveló de qué manera Lucerito ha logrado acoplarse a la circunstancia de tener papás famosos, algo que ha manejado muy bien aunque siempre consciente de lo que desea. Por si fuera poco, el artista confesó que hoy disfruta de estar actualizado con la música del momento gracias a los consejos de sus hijos, que le comparten novedosas playlists a diario. Entérate de todo lo que nos platicó Mijares en este video que no te puedes perder. Gracias por ver el video.